Bueno, yo estoy ya de este lado y me encuentro con Brenda Isari García, encargada de Relaciones Públicas del Museo del Ferrocarril. Trae la invitación a las actividades en torno a las 300 ediciones de Domingos Folclóricos Mexicanos sobre Rieles. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. A ver, explícanos esto de lo que va a haber en este evento. Claro que sí, pues fíjate que justamente iniciamos en 2019 con este proyecto que se llama Domingos Folclóricos Mexicanos sobre Rieles, con la intención de hacer presentaciones de danza folclórica, esto a cargo del maestro Sergio Moctezuma. Él nos presenta este proyecto porque quiere rescatar, promover y sobre todo exaltar lo que es la danza folclórica regional mexicana y inicia con unas presentaciones de danza de las regiones principales, sobre todo del estado de San Luis Potosí, que es lo que más se promueve. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se vuelve un proyecto todavía que suma a más artistas, no solo es el baile. Ahora se hacen presentaciones de música regional mexicana en una colaboración entre la danza folclórica, más la música, más algunas kermés, que también ayuda a incentivar y ayudar a los grupos que se presentan para que generen ingresos que les permitan poder comprar nuevos accesorios, zapatos, ropa. Lo que necesitan ellos para poderse seguir presentando, no solo aquí en la capital potosina, no solo en el Museo de Ferrocarril, sino también en otros estados. Y pues bueno, en esta ocasión, como tú lo dices, estoy muy contenta de poderlos invitar a estas 300 presentaciones, después de ya varios años de estar trabajando y colaborando, pues un sinfín de grupos que se han presentado y los que se siguen sumando, la verdad es que estamos muy contentos con eso, porque hay grupos que se están integrando, que son nuevos, y hay otros que ya tienen una experiencia bastante amplia, hay grupos de la tercera edad, alguna vez llegué a platicar sobre ello. Entonces es muy importante la activación física, el promover, el rescatar y pues bueno, darnos cuenta un poquito de todo lo que hay a nivel República Mexicana. Porque no sabemos que todo, bueno, muchos sí saben, pero muchos todavía no saben que hay muchas actividades dentro de lo que es el Museo del Ferrocarril. Así es. Y sobre todo, pues bueno, este tipo de actividades de bailes folclóricos. A ver, explícame eso de baile folclórico en rieles. Como es Museo del Ferrocarril, tratamos de buscar palabras que representaran y que identifiquen. Son domingos, porque son todos los domingos, es domingo de danza folclórica. Sí, porque dije, ¿a qué hora están bailando ahí en los rieles? Casi, casi, yo casi, casi. Lo que pasa es que justamente se presentan generalmente en la explanada y pues ahí tenemos la máquina 1182. Entonces imagínate, están bailando, se invita a las personas también a que bailen. Y sobre todo es tenerlo en la parte visible, porque también estamos muy conscientes de que hay personas que les cuesta un poquito de trabajo, que hay un poquito de resistencia a adentrarse. Y pues bueno, como son de entrada totalmente libre todas estas actividades, siempre invitamos al público a que ingrese, a que el museo también es parte de todos nosotros. Así es. Este, que puedan entrar con toda la confianza, hay un espacio donde se puedan sentar, está un toldito. Cuando hay kermés, pues bueno, es justamente para apoyar a los grupos, con precios bastante accesibles. Este, y en esta ocasión estamos muy contentos porque para celebrar estas 300 presentaciones, llega un grupo desde Aguascalientes. Llega un grupo desde Aguascalientes, que se llama Aztlan, es el ballet folclórico juvenil e infantil Aztlan. Y también en la música regional mexicana llega el grupo Tierra Mestiza. Entonces, es una colaboración bastante importante, porque justamente nos interesa mucho que otros estados vengan, se promuevan también y nos permitan justamente esta colaboración con los que están más cercanos. Y va a haber un taller de zones arribeños. ¿De qué? Zones, son arribeño. Ajá. Entonces, es muy interesante porque es importante rescatar el huapango de la zona media. Así es. Conocer los pasos básicos, conocer la historia. Entonces, se invita a todos los que les guste el huapango, quieran conocer un poquito de los pasos básicos. A los que están, os forman parte de los grupos de danza folclórica. Este es con cupo limitado, pero todas las actividades son de entrada libre. Pero libre. No, no. Así es, no hay ningún costo. Entonces, que aprovechen, que se acerquen y también, ¿por qué no?, si forma parte de alguna agrupación de danza folclórica, pues que conozcan al maestro Sergio Moctezuma, que se acerquen y formen parte de los domingos folclóricos. Estaría genial. A ver, ahora sí, ¿cuál es este domingo? Es este domingo. A partir de... El taller es sábado y domingo, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en nuestra sala murales, que era la sala de espera. Y la presentación es el domingo, que es 16, si no me equivoco. A partir de las 4 de la tarde. Y vamos a cerrar con broche de oro, porque va a haber guapangueada con el trío huasteco. No, hombre, pues es que ustedes además andan en la fiesta, como quien dice. Pero a la vez, pues chambeando, dándole a la gente de San Luis Potosí, este tipo de eventos y espectáculos, que la verdad, hay muchas de las ocasiones, hay un domingo en que llegas, y, híjole, ¿qué hago ahora? ¿qué voy a hacer? No te preocupes, ve al Museo del Ferrocarril, ahí te vas a entretener. Y, ¿quién quita? Y hasta le dan ganas de pertenecer al grupo. Y, oye, ¿cómo le hago para pertenecer? Así es. Y ya, pues ahí, ya ustedes les dicen. Entonces, el domingo a las... El domingo a las 4 de la tarde. El domingo a las 4 de la tarde. Y sábado y domingo... Y sábado y domingo, taller de zones arribeños, de 9 a 12. Y a toda la gente que les gusta el huapango, acérquense, déjense llegar ahí a la explanada. Va a estar la huapangueada de 7 a 9 de la noche. Van a ser dos horitas de huapango y vamos a bailar. Para aquellos que extrañamos la huasteca potosina, déjense venir para echar unos pasos. ¿La extrañas tú? Sí, sí la extraño. ¿De dónde eres? De Ciudad Valles. Ah, no, pues sí la extrañas. Bueno, no tanto porque está haciendo mucho calor ya en este momento. Sí. Ya no te preocupes. Ya no me preocupa el calor, ya no lo extraño. Así es. Pues bueno, nosotros nos vamos a ir del otro lado del estudio, allá está Cris. Y pues bueno, te agradecemos, te agradecemos tu visita, te agradezco que nos traigas este tipo de invitaciones que son muy importantes para la gente, sobre todo estas actividades recreativas en cierta forma para la gente que los domingos de repente no sabe dónde ir, pues ahí el Museo del Ferrocarril es una de las partes importantes para que vayas y disfrute y pues bueno, conviva con más gente. Así es, muchas gracias y por ahí los esperamos. Al contrario, muchas gracias. Vámonos ahora sí al otro lado con Cris.